El karma que merecía Irina Baeva, Gabriel Soto, después de estar soltero, hay una mujer que quiere consolarlo, adivinan quién. Un día, porque nunca entendí por qué terminamos, y yo lo amaba muchísimo. Estoy sufriendo. Triste, sí, triste, pero pues entre que tuvimos que posponer la boda. Siento que eso ya pasó, y podría yo decir tantas cosas. La historia de amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto parece haber dado un giro de 180 grados, luego de los recientes mensajes que la actriz estuvo dejándole al galán a través de las redes sociales, lo que sería la primera interacción que ellos han tenido durante varios meses de distanciamiento. Y mientras ambos se han encargado de gozar del éxito en sus carreras, las palabras de la también presentadora siembran algunas dudas sobre lo que en realidad podría estar pasando en su relación, pues recordemos que ambos se encuentran en medio de rumores de una posible ruptura. Recordemos que, de acuerdo al testimonio de Gabriel Soto, el hecho de que lleven meses sin intercambiar comentarios o me gusta a través de las redes sociales, no quiere decir absolutamente nada, pues él estuvo asegurando a través de una entrevista que su relación y sus planes de boda se mantienen en pie. Sin embargo, son más los comentarios y las versiones que aseguran que el galán mexicano está soltero. Y ahora corren también unas nuevas versiones de que la famosa actriz Susana González lo quiere consolar. Y es que ahora los rumores aseguran que la conocida actriz Susana González nuevamente se ha visto rodeada de mucha polémica, pues justamente la han visto muy interesada en el bienestar de su compañero de telenovela. Pues ahora que sabe que él anda libre y sin compromiso, la protagonista de Mi Camino es a Marte lo quiere consolar. Y es que para nadie es un secreto que a González siempre le han gustado los galanes más jóvenes que ella. Así que definitivamente Soto entra en esta lista cumpliendo ese requisito. Y a pesar de que Soto aparentemente anda algo triste por su ruptura con Irina, Susana no quiere perder la oportunidad de conquistar a este galán, al que desde hace ya mucho tiempo atrás le tiene montado el ojo, pues incluso tuvieron que pasar 21 años para que el destino los volviera a reunir. Y esa es una oportunidad que Susana no quiere dejar pasar. Pero ahora que Soto estuvo dejando ver que su expareja Marta Julia no va a ganarse nuevamente su corazón, esto le dio un aire fresco a Susana, quien considera que tiene el camino libre para consolar al actor. Y de hecho piensa aprovechar en el camino, ver si logra que pase algo más. Mientras tanto la famosa telenovela que tanto ha dado de qué hablar, precisamente porque es el escudo de Gabriel Soto para decir que está muy ocupado trabajando, para justificar su distanciamiento con Irina Baeva, se estrenará el próximo 7 de noviembre. Y es algo que mantiene muy entusiasmado al galán mexicano y a todo su equipo. Solo resta ver cómo terminan de transcurrir los días y ver si entonces finalmente Susana se sale con la suya y logra esta cercanía con Gabriel Soto. Pues si algo bien sabemos de este galán es que sin duda alguna es bien ojito alegre y no cierra la posibilidad de entregar su corazón a otras mujeres. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.